Se filtra conversación del rey Felipe con uno de los chicos con los que mantuvo una conversación. Ahora mismo el foco se está centrando en esas personas que hablaron con el rey, con la reina, que estuvieron cerca del presidente Sánchez. Intentar tener una especie de reflexión, de explicación, de aclaración, ya un poco más calmado horas después o un día después. Se está consiguiendo dar con todas estas personas que pudieron hablar con el rey Felipe o increpar o incluso insultar o quejarse de viva voz. Y bueno, han filtrado algunas de las conversaciones que han tenido. Y es que en tardear, en la tarde de ayer, vamos a ver un chico que habló, un joven que habló con el rey, que además de enmiente de ser de ultraderecha, porque se está diciendo mucho. El propio rey Felipe decía que hay intereses. En fin, sé que intereses por temas partidistas y tal, hay intereses de unos y otros para echar más mierda de la que ya hay en sí, pero es verdad que no todo el que se queje es de derecha para darle la lata a Pedro Sánchez, sino porque es que realmente no se está haciendo lo suficiente y esto está claro, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver un poco lo que fue en la tarde de ayer, esa conversación entre el rey Felipe y este chico, a ver qué hablaron. Agenam es un estudiante de 24 años. Luis, tú fuiste a ayudar a Paiporta a esas labores de limpieza. Y Luis se vio envuelto en esos incidentes altercados que se produjeron en esa visita de los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de la comunidad valenciana. Luis habló con el rey. Ahora nos cuentas, Luis, todo lo que pasó, pero vamos a recordar esa secuencia. Si no llega a tener el paraguas, más de una le cae al rey, ¿eh? Aún así, Felipe VI decide seguir en el barro. ¡Vete la medalla, vete de aquí! ¡Lanzamiento de objetos, lodo e insultos! Pero el rey no abandona. ¡Veo si se sabía! ¡Se sabía! Y nadie ha hecho nada por evitarlo. ¡Nadie ha hecho nada por evitarlo! ¡Es una vergüenza! ¡Intenta calmar las aguas! ¡Madre mía! ¡Cuatro camiones, Felipe! ¡Cuatro camiones! Quiere mandar un mensaje a los afectados. Todo es un equilibrio. Si quieres, no vengo. No. Me quedo en Madrid. ¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí? Sí, por sí. ¿Por qué se han ido? Esos son los que... ¿Por qué se han ido? Usted, sí. La audiencia también manda y hay que... Se ahoga lo demás, hay que comprenderlo. Pero se puede volver inmanejable. Valencia le escucha. También es verdad la enorme contribución de personas de todo tipo, locales. El monarca entiende el dolor y el sufrimiento. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado. Que ya llevan sufriendo los valencianos seis días. ¡Madre a padre! Se los pido, por favor, se los ruego. Necesitamos ayuda. ¡No tenemos de nada! ¡Ya se siente el gobierno! Guau, aunque ya he visto las imágenes un montón todavía... Guau, te llegan, ¿no? Te llegan. La reina escucha las quejas. ¡Nada me ha faltado! Y la indignación. ¡No vayáis de aquí! ¡Estamos muertos ya! ¡Estamos muertos! Con lodo en la cara. ¡No se siente el gobierno en la calle! Leticia se derrumba. Por ustedes no es. Por ustedes no es. Por ustedes no es. Escucha al pueblo. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡No es así! ¡No podían haber avisado! ¡No podían haber avisado! ¡Esto! ¡Vale, vale! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento! Es que la reina... La reina dice lo siento, pero es que ella... ¿Qué va a hacer? Si es que es lo que os he dicho. Si es que se ha sido injusto con los reyes. Y no soy ni monárquico ni antimonárquico. Y lo digo en todos los vídeos. O sea, me mantengo neutral. Creo que pueden representar. Creo que nos pueden hacer una gran labor. Pero también entiendo que hay otras cosas que tienen grandes salarios. Creo que es injusto. Creo que sean inviolables. Hagan lo que hagan también me parece mal. Hay cosas que evidentemente no concuerdo con ello. Pero es que no pueden hacer nada. Es que no son el gobierno. No ejecutan nada. Aquí vive el horror de los valencianos. Dentro de Cualcorda hay muertos. Y la desesperación que llevan seis días sufriendo. No tenéis otro marco. No, no, no tenéis otro marco. Porque no hay nadie de mi vida. A ver Luis, que se ha comentado muchísimo esta visita. Hablan con el chico que estuvo hablando con el Rey Felipe. Y que no todo ha sido grabado. No todos los audios se escuchan bien. Vamos a ver qué dice. Tú dices, yo soy un chaval que me fui a Paiporta a ayudar. A limpiar. Y te viste envuelto en esta situación. Tú no te esperabas, ¿no? Encontrarte con los reyes. ¿Quién se espera encontrarse con los reyes? Si nosotros íbamos a limpiar. Nos levantamos a las siete de la mañana y fuimos allí a limpiar. Y claro, no sé si estaba planificado. Entiendo yo que sí. Pero yo no sabía que iban a Paiporta. Tú consigues acercarte al rey, ¿no? Vemos en las imágenes que tenemos con esa camiseta azul, ¿no? Eres el de la camiseta azul, así más eléctrico. ¿Qué es lo que tú le dices al rey? ¿Qué es lo que le comentas? Yo le pregunté porque claro, en esas imágenes fue al principio de todo. Entonces fue cuando más revuelo había. Entonces el único momento que tuve para preguntarle algo, le pregunté directamente por el estado de alarma. ¿Te llegó a contestar el rey? No me dijo que no hacía falta, pero que todos los efectivos que están disponibles están ya sobre el terreno. Entonces que no es necesario por el momento aplicarlo. O sea, es que claro, todo no se puede capturar. Es imposible entre gritos y tal. Dice que no es necesaria. Bueno, yo aquí creo que se extralimita a la hora de comentar. Creo que aquí no tendré. Es verdad que al final se lo está diciendo privadamente, entre comillas, ¿no? A un chico. Pero yo creo que aquí no debe de comentar si es necesaria o no. Porque él en teoría no es el experto. Sí, yo entiendo que él está diciendo lo que han dicho los expertos. Pero yo creo que todos coincidimos en que si esto no es un desastre como para que sea un estado de alarma, ¿qué lo es? O sea, si ya esto no lo es, ¿qué lo es? Oye, que dentro de tres días hay un montón de personas que se empiezan a infectar porque las calles están todavía cubiertas de lodo, de barro, de rama, de vehículos entrelazados entre sí, uno encima de otro, perros muertos, gatos muertos, personas muertas seguramente debajo de alguno, de algún vehículo y tal. Si esto no es una epidemia que se va a formar, una epidemia, ¿para qué es el estado de alarma, no? Como en el ambiente, hemos visto gente que increpaba a los reyes, al presidente del gobierno, también al de la comunidad valenciana, se ha hablado incluso que son grupos de extrema derecha. ¿Está organizado esto? ¿Tú perteneces a...? O sea, ¿has organizado algo? ¿Fuiste con algunos amigos para que se diera esta situación? Bueno, está la pregunta del tema de si es de ultraderecha o no, o si se habían reunido para ir, para aliárselo al rey o al presidente, ¿no? Yo lo único que he organizado fue ir a las 7 de la mañana a limpiar. Todo lo que me he encontrado después no tiene nada que ver conmigo. Que haya dos, tres, cuatro radicales no significa que los que estemos en primera plana seamos radicales. Es que yo no tengo nada... Pero, por ejemplo, el chico está a tu lado, ¿es amigo tuyo? Cuando estás en una revuelta de estas, pierdes a tus amigos, pierdes a la gente. No es mi amigo, yo no lo conozco de nada. No sé, aunque lo conociese, esa gente ha estado limpiando también. O sea, no han ido ahí a reventar el acto, han ido a limpiar, que es lo que hace falta. Y lo que me molesta de esta situación es que se está politizando todo. Y lo que hay que hacer es apoyar a la gente de allí. Porque los que están fastidiados son los vecinos de allí. Y tenemos que ver estas imágenes cada dos por tres todos los días. Es que están más pendientes de las guerras políticas los unos y de los otros, que realmente decir, vamos a ello, vamos a ello. Que los dos presidentes se pongan a trabajar en conjunto, por separado, como sea. Pero que se pongan a trabajar. El presidente de Valencia, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta aquí, llega hasta aquí. ¿Necesita ayuda? Se pide que, no obstante, el presidente Sánchez. ¿Hace falta ayuda? No hace falta que te la pidan. Claro que hace falta ayuda. Por los medios, por los medios. Obviamente nadie defiende la violencia, pero es que es comprensible. Es la desesperación del pueblo. Tú notabas que estaban los vecinos cabreados. Y por eso se lo querían hacer llegar al mismísimo rey. Claro. Si lo que se ve no son ultraderecha, ni fascistas, ni nazis. Es el pueblo. Es la desesperación del pueblo. De que necesita ayuda. Evidentemente, no sé si alguna vez os ha pasado de un momento de desesperación que os acaba de pasar algo terrible. Que decir, oye, yo es que normalmente no soy así. Pero es que cuando uno ha llegado a un punto máximo, a un pico máximo de desesperación, porque se te ha juntado una cosa con la otra, un mal con un no sé qué, pues te saca lo peor de ti, ¿no? Pero que lo que se está refiriendo, que no es que yo sea de un partido, ni es que yo esté... No, yo me levanté a las 7 de la mañana con pensamiento de ir a limpiar y punto. Sabía que iba ahí el rey. Necesitan ayuda. Y no va nadie a ayudarles. Y los pocos que van, no es que no hagan nada, pero la poca ayuda que tienen no es suficiente. ¿El acto era conocido? O sea, es decir, ¿alguien dijo van a ir por este recorrido? Os lo encontrasteis allí. Si es que yo ni estaba. Nosotros estábamos... No, lo digo. Estábamos porque, bueno, no sé, porque es que yo no soy de Pariportapé como tal, soy de Valencia, de la ciudad. Entonces nosotros estábamos en un puesto de comida, porque ya nos estábamos volviendo y paramos a coger un poco de agua y unos bocatas y ya volviendo, muy al final, se empezó a escuchar un brullo y mucha gente gritando. Claro, al principio no te das cuenta, pero ya ves a uno correr, el otro gritar, el otro no sé qué, y ya empiezas a aislar un poco los cables y dices, pues a lo mejor es que están aquí. Y claro, nosotros fuimos corriendo, pero yo, por ejemplo, a Pedro Sánchez no le vi. No, lo digo porque, claro, la versión que se está dando dice, no, es que estaban organizados. Hombre, en mi pueblo para estar organizado primero tiene que haber organización. Si no es complicado, si no se van a ir a donde van a ir. Pero ¿cómo va a haber organización para eso si ni siquiera se está limpiando las calles? Pero aparte, ¿cómo se van a estar organizando si eso fue algo sorpresivo? ¿Quién sabía que los reyes iban a aparecer por allí y Pedro Sánchez? No hay organización para limpiar. Tú vas allí, coges la escoba y vas preguntando. Que haya, pues, cuatro o cinco. ¿Qué te ha parecido la noticia de que a lo mejor en alguno de los sitios es la primera pareja de la Guardia Civil que va a ir para dar una citación a la gente que ha tenido determinado comportamiento? No sé, yo es que esas cosas tampoco estoy muy al tanto. Claro, es que ahora le pregunta al chaval, un chaval de 24 años, preguntándole si ¿qué te parece que un Guardia Civil vaya preguntando por ahí quién ha hecho qué, quién no ha hecho cuánto, quién ha sido para intentarnos cuando realmente lo que hay que hacer ahora mismo es otra cosa? La cámara está ahí. La gente se sabe quiénes son. Se les puede detectar ya por la cara incluso y todo. De verdad, vamos primero a lo que vamos, que es a lo que se refiere el periodista, yo lo entiendo, ¿no? Que sé que es de derecha. Y entiendo por dónde va, ¿no? De que no perdamos el tiempo en chorrada, de que vayamos a la que vayamos, ¿no? En fin, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar por ahora. Bueno, la última hora es que en Bonaire, el centro comercial este, no encontraron cuerpo. En fin, siguen desaparecidos los dos hermanitos de 3 y 5 años. Bueno, evidentemente entendemos que después de varios días complica la situación. Ya lo único que se está buscando ya sabéis lo que es. Y bueno, seguiremos informando y comentando un poco en la última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!